Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, y antes tienen sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. En su cima los Andes sostenga, la bandera vendó mi color, que en los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre anunció. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran oramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, y antes tienen sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Que rendimos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Y así,berdah, y flexible.